Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos. Las 6 aficiones más peligrosas del mundo Hay equipos que de su estadio hicieron una fortaleza, pero otros lo han convertido en un verdadero infierno. Se trata de los clubes que tienen las aficiones más radicales y violentas del mundo. Palmeiras En la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, se encuentra una de las aficiones más numerosas, la del Palmeiras, que además cuenta con un grupo llamado La Mancha Verde, que la convierte en la afición más temida por sus rivales. Y no solo cuando juegan como locales, porque también suelen invadir otros estadios. Millwall No tendrán equipo de primera, pero sí una de las aficiones más peligrosas del mundo. Son los Hooligans del Millwall, un modesto equipo del este de Londres, donde comparten territorio con el West Ham, con quienes tienen una de las rivalidades que ha dado los enfrentamientos más violentos del fútbol inglés. Se sienten dueños de su club, ni la policía quiere tener encuentros con ellos. Su himno dice, no le agradamos a nadie, pero no nos importa. Bueno, más claro ni el agua. Fenerbahce En Turquía, tienen una de las aficiones más coloridas del mundo, pero también con una de las peores famas. Se trata de los Ultras del Fenerbahce, quienes convierten su estadio en un verdadero infierno, con los cánticos, con las bengalas, pero principalmente con la gran cantidad de integrantes violentos que tienen. Armas de fuego y armas blancas son comunes de encontrar en las revisiones que hace la policía turca antes de los partidos del Fenerbahce. Su derbi ante el Galatasaray es una pesadilla para los operativos de seguridad. Estrella Roja de Belgrado En Serbia, el fútbol es llevado también a territorios políticos. Tal es el caso de los Ultras del Estrella Roja, llamados del Ije, que se traduce como héroes. Ellos se apropiaron de la tribuna de su equipo para también lanzar consignas políticas y racistas. El Maracaná, como le llaman al Estadio de la Estrella Roja, puede encajar perfectamente en la frase Estadio Chico, Infierno Grande. Sus Ultras llegaron al punto de llevar un tanque de guerra al estadio. Un tanque que fue utilizado en una de las batallas de la Guerra de Yugoslavia, en una aclara afrenta política hacia Croacia. ¿Será que a alguien le gustaría asistir a un partido en Belgrado? 1. Boca Juniors La 12 es la famosa barra del Boca Juniors, y no solo es famosa por darle color a los partidos, sino por su violencia, principalmente cuando se trata de un clásico ante el River Plate. La 12 ha rebasado por mucho los límites de la afición al fútbol, porque ha tenido sectores involucrados en tráfico de drogas, de dinero falso y de armas. Por muchas generaciones, directivos le han dado poder a esta barra, que incluso ha amenazado a jugadores, técnicos y hasta a los propios dirigentes de Boca Juniors. El fútbol argentino ha estado manchado ya por varios años debido a la violencia en sus estadios, y la 12 ha sido una de las barras que más dolores de cabeza ha causado a las autoridades. 2. Legia de Varsovia De ideología de ultraderecha, neonazi, y se hacen llamar patriotas, así es el sector más radical del Legia de Varsovia. En Polonia han generado violencia y causado destrozos por distintas ciudades de Europa. Su estadio ha estado vetado en varias ocasiones, pero ni eso detiene su deseo de hacerse notar. La mayoría de sus integrantes ostentan un físico intimidante, y algunos tienen entrenamiento militar para enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Difícilmente un aficionado rival se puede acercar al estadio. Los vecindarios que lo rodean ya son territorio vigilado por los Ultras del Legia. En todos estos casos, el fútbol es un simple pretexto para actuar de manera violenta. Esto fue el Conteo Sportsnomics. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega. Conteo Sportsnomics Conteo Sportsnomics